1 Aire Es más, me pongo nervioso, siento ganas de gritar ¿Cómo me vas a decir cagón por eso? Me atrevería a decir que fue lo más noble que hice en mi vida Un día me destrozaron Me mataron Me defenestraron Me hicieron creer las mentiras, las verdades, las historias, las histerias Me vaciaron, me resetearon Hacé la prueba Agarrá un paquete de fideos Volcalos en un recipiente Tomá lo que queda del paquete Estrujalo, amasijalo, dalo mil vueltas Meté la mano por el agujero que hiciste Para estipar los fideos de su hábitat natural Rompelo todo si querés Observó el paquete Agollado, arrugado Completamente vacío Eso era yo antes de conocer al amor de mi vida Me acompañó a ser mejor Cuando me daba miedo mirar para los costados Porque sentía que los fantasmas me venían a buscar Para cagarme bien a trompadas Me ayudó a integrarme entre las personas otra vez Sin sentir que eran cactus Sin sentir los pinches en los brazos Sin que me lastimaran las palabras Me vio crecer y creció conmigo Me acompañó a la distancia a cambiar de trabajo A cambiar de carrera A cambiar de horizonte Me tocó de la mano muy muy fuerte Y nunca se tomó más atribuciones De las que quiso tomarse Me aconsejó Durmió una siesta Dos Tres Mil Empezamos a poseer riqueza monetaria Va, al menos así llamo yo Al dinero suficiente Como para comer hamburguesas en Plaza Serrano Cambiamos la bicicleta por el colectivo Y el colectivo por el Uber La vida no sonreía A pesar de que para un egocéntrico como yo Las cosas importantes seguían siendo las que tenían que ver conmigo Tal vez nunca me abrazó como si no hubiese mañana Tal vez nunca me dijo cuánto le gustaban mis canciones Tal vez nunca supo ni siquiera el título de alguna de las mismas Pero si estuvo ahí cuando volví a subirme un escenario Si estuvo ahí cuando volví a atajar un penal Si estuvo ahí cuando volví a probar un parcial Si estuvo ahí cuando debuté en la radio Cuando jugué mi primer partido en la cancha del Midland como periodista 11 de la mañana 700 grados ¿Sabés cómo me quedó la nuca? ¿Sabés cómo le quedó la nuca? No me lo olvido más Tampoco me olvido que cumplí mi sueño De chiquito me quería ir a Londres Ahí tengo un club Y la fantasía de que ese barrio es el barrio que me vio crecer De chiquito decía que de grande quería irme a Londres Hasta que pisé el aeropuerto por primera vez Y me sentí mucho más cerca de lo que imaginaba A la primera persona a la que le conté Casi lagrimeando Que en realidad no faltaba tanto Fue al amor de mi vida Que año y medio más tarde Estaba de la mano conmigo en la puerta del parque Sobrevolamos el mar Llegamos a Londres Llovía, hacía frío Todo mágico El amor de mi vida tiembla a veces Porque tiene las rodillas débiles A pesar de tener 19 años No es muy normal Pero nada que tenga que ver con ella Es del todo normal La primera noche casi lloramos Siento que desde esa puta noche lundinense Nos cambió el esquema Porque aunque fuimos felices Arrancamos con el pie izquierdo Desde ahí Acompañarnos se volvió costumbre Ir porque el otro quería ir Y vos sabés que cuando pasa eso en una pareja Algo viene mal Volvemos a Buenos Aires Y la vida ya nos parecía muy diferente Volvemos tan pipones Tan chochos Que nos pasó como a ese clase media Que puede ahorrar un poco más de la cuenta Nos dormimos en los laureles Nos dejamos estar Y la rutina es un bicho raro Difícil de matar Porque genera tanto placer como dolor Esa rutina hizo que el amor de mi vida Pasase a la historia Que yo llorara Me lamentara y sufriera Mientras hacíamos lo mismo de siempre El sabor de la rutina es amargo Como el chocolate Que tiene tantos detractores como fanáticos Al que le gusta le fascina Y al que aborrece lo destruye Y te juro que me dicen cagón Por haber dejado de ir al amor de mi vida Cuando la rutina estaba instalada En nosotros de pies a cabeza Yo soy muy hijo de puta Soy malo por naturaleza Soy egocéntrico Y ya te lo había contado Pero esta vez dejé ir al amor de mi vida Para matarme de a poquito a mí mismo Para que ella pueda ser más feliz De lo que podría ser conmigo Por primera vez Puse a otra persona antes que a mí A la hora de tomar una decisión Te lo dije al principio Hablo como si me la supiera a todas Pero esta vez supe soltar antes de ensuciar Supe desprenderme antes de romper Yo he sido tan feliz al lado del amor de mi vida Que me olvidé de todas las cosas Que me gustaban para empezar a encontrarme Por eso sé que no soy un cagón Sino que tengo los huevos bien puestos Así que a todos los que estén elaborando una opinión En si lo soy o no lo soy Les pido que se la aborden Que no me juzguen y que entiendan ¿Qué cosas podría haberle dado Para retribuirle siquiera la mitad De lo que ella me otorgó? Te juro que es la última vez que te lo digo No soy un cagón Te juro que es la última vez que te lo digo No soy un cagón Hay que tener el corazón muy grande Y la cabeza muy fría Para entender que la mejor manera de valorarla Sea prescindiendo de ella Gracias Gracias